Este es la calle Duarte, señores, estamos dando un recorrido por algunas de las principales calles de Salcedo a las 7 y 29 minutos de la mañana de este jueves en donde se está produciendo un llamado a huelga, se ha producido un llamado a huelga por parte de un conjunto de organizaciones populares encabezada por el Frente Amplio de Lucha Popular Falco. Esta es la avenida Manolo Tavares, ahora, aquí, todo despejado, como ustedes están viendo, esos tejidos que ustedes están oyendo son Fluffy. No hay presencia policial como en otras oportunidades en esta zona. Ahora estamos en la calle Colón, una de las principales calles también de Salcedo. En la calle Colón vamos a doblar en la Doroteo Tapia. Luego bajaremos hasta las hermanas Mirabar en el barrio El Hoyo y ahí voltearemos hacia arriba, hacia el Parque Central, hacia el Parque Duarte. Para tener más o menos una idea de cómo marcha la situación, durante las primeras horas de este jueves en donde hay un llamado a huelga hecho por un conjunto de organizaciones populares en donde reclaman la reconstrucción de varias calles interurbanas, entre las cuales están Rancho Almedio, el Jobo, el Pintolan, el Azolar, Lomo del Perro. No metieron a Jallabo, pero yo entiendo de que Jallabo lo debieron meter en dentro del pliego de demanda, también con la construcción del puente. Entonces, esta es la calle de Doroteo Tapia, de aquí bordearemos. Vamos a llegar hasta el barrio El Hoyo. Todo normal. Aquí vamos a llegar hasta la bomba, la estación ESO. Digo, la que era ESO, total. Vamos a doblar por aquí por Rabo Duro. Bueno, aquí parece que se produjeron anoche. Vemos la presencia de policías en el barrio Rabo Duro. Barrio Rabo Duro militarizado. Es la primera presencia policial que vemos. Vamos a doblar por aquí, por la Juan Gómez. Y vamos a llegar hacia la parte céntrica ahora de Salcedo. Una presencia policial en Rabo Duro, resguardando. Ustedes saben que en Rabo Duro es escenario de violentos enfrentamientos. Siempre en periodo de huelga, en día de huelga. Vamos a pasar ahora frente a la gobernación provincial, frente al destacamento policial. Sobre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.